Una vez terminado la tercer fiesta más importante de Callao en San Francisco Pichataro 6 de Agosto 29 de Septiembre 4 de Octubre Nos vemos el próximo año. Todas las personas tienen que empezar a orar para diciembre y seguir la fiesta. Da que prisa Goku se nos acaban las gelas.